Gracias Carlos por la presentación, pero esa presentación en realidad me pone más presión en decir algo interesante para ustedes, para la tarea. Ya dijo un poco lo que iba a decir al principio, el sector agropecuario es un sector muy importante en Argentina. Un primer comentario, veo que los minutos están... Y ya Carlos me comió varios minutos, entonces para que no me coma el cerebro más de lo necesario. El sector sin duda es un motor del crecimiento en la Argentina. La gobernadora dijo, bueno, es también para este gobierno y ahora con los grandes cambios una gran esperanza. Pienso sin duda que es así, aunque a mí me pidieron que hiciera algo sobre el contexto internacional, que hiciera algunos temas que tienen una relevancia particular. Y antes de entrar en eso, quiero hacer un par de comentarios... Tengo que apuntar para... ¿Va? 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 Primero que nada, ¿qué es lo que hace? Primero que tenemos hoy en el sector, y también déjenme decir en el cono sur, porque tiene alguna relevancia para algunas cosas que voy a decir después. Empresas competitivas e innovadoras, redes productivas más que empresas individuales. Un manejo muy especializado de la producción y los servicios, con una alta capacidad de respuesta a la innovación. Y la Argentina en los últimos 20 años ha sido el país que ha tenido más rápido crecimiento en términos de rendimientos e innovación tecnológica. Un ejemplo en el mundo, algunas pocas cadenas agroindustriales desarrolladas que permiten agregar valor, y enfatizo algunas pocas cadenas. Eso es tal vez una de las debilidades del sector agropecuario. Una gran eficiencia en la producción primaria, una gran eficiencia en términos competitivos internacionales, en términos de la agroindustria propiamente dicha. Y modelos productivos sustentables, el concepto integral de la siembra directa y rotaciones que permiten implementar una intensificación sustentable. Más sustentable que las agriculturas de los países desarrollados, pero también más productiva que los países menos desarrollados en el resto del mundo. Esto hace que el sector agropecuario sea presente con el 50% de las exportaciones totales del país. Una cosa bastante única a nivel de la economía, y ser tal vez el sector más competitivo de la economía argentina también en términos internacionales. Yo también, y quiero enfatizar acá porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir después, estamos en la Argentina, pero también en los cuatro países del cono sur, que tienen agriculturas parecidas a la Argentina, estructuras económicas parecidas a la Argentina, el sector agropecuario juega un rol parecido. La región exporta el 30% de las exportaciones netas del mundo, la primer columna. Mucho más que Australia, mucho más que Estados Unidos y Canadá, mucho más que el resto de las regiones. Y al futuro, la diferencia va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que los cuatro países del sur y Argentina con un rol principal, tiene un rol extraordinariamente importante en la alimentación mundial. Es también participante importante del comercio, y por lo tanto, si hiciéramos algunas cosas, y sobre todo, juntos con los países del cono sur, tendríamos una capacidad de negociación en el mercado internacional importante. Este concepto y este pensamiento, digamos, un poco a la elección de los tres temas que quiero tratar. ¿Qué podemos esperar de la demanda y los precios internacionales en la próxima década? ¿Qué hacemos con respecto a la reinserción internacional? ¿Dónde estamos y qué necesitamos hacer? Y también, finalmente, los desafíos que nos presenta el cambio climático. Entonces, con respecto al primer tema. En el mundo agropecuario, una preocupación de qué va a pasar con la economía internacional, que, como todos sabemos, está en una cadencia, o digamos, en un momento de crisis, pero sí de dificultades, con enormes inestabilidades, enorme volatilidad, no solo agropecuarios, sino también de la energía, en general, una inestabilidad económica importante. Las proyecciones del crecimiento económico han sido malas desde hace tres o cuatro años. Romance. Y también las proyecciones. El Banco Mundial hace dos años proyectó para los próximos tres o cuatro, 3,3 crecimiento económico. Hoy, hace tres días, dijo, bueno, no, en realidad 2,4. O sea, hacia la baja. Expectativas de otros que hacen proyecciones aún menores. Con ese dato, hay una gran preocupación de qué pasa con los próximos. Voy a hacer dos comentarios, en la próxima década, digamos. Voy a hacer dos comentarios. Primero, tal vez estamos mirando el problema del crecimiento económico mundial con un prisma equivocado. El prisma que viene de los últimos, digamos, no de los últimos cuatro, pero sí de los 15 anteriores, en el cual la economía estuvo creciendo al 4%. Sin embargo, si uno mira la economía mundial en los últimos 50 años, la tasa de crecimiento promedio fue entre el 2 y el 2,5, según quien hace las estimaciones. Es decir, lo que debemos esperar está más cerca del 2 que del 4 o el 5, que es lo que estamos pensando como punto de referencia. Pero también, los precios agropecuarios, obviamente, están muy vinculados al crecimiento económico mundial. Si uno mira también este cuadro, y miren el cuadro de abajo, que es el que me importa, los precios de los commodities. Tienen una mirada de largo plazo. Los precios de los commodities han tenido un comportamiento cíclico, ciclos de 20, 30, 40 años, según el momento que uno lo toma. Hoy estamos en una parte descendente del ciclo. Eso es la gran preocupación. Pero yo quiero decirles con absoluto convencimiento que ha habido un cambio estructural único en el mundo. Es la mitad del mundo, y sobre todo el mundo asiático, que junta, que tiene, concentra el 60% de la población, tuvo un cambio estructural que es el crecimiento de la clase media. que ocurrió en todas partes del mundo, pero principalmente en el Asia. Fíjense, los números de la clase media, que eran del 27% en el 2009, están proyectados a ser el 43% en el 2020, y el 59% en el 2020. La transformación de la pirámide poblacional en términos de ingresos quiere decir que hay un cambio estructural en cómo se estructura la demanda. No tanto porque comen más, sino principalmente porque pasan de comer arroz y trigo a comer proteínas animales. Ahora, en realidad, la demanda de las commodities, que en este, y estoy hablando de precios de los commodities principalmente, va a ser principalmente derivado de la alimentación animal. Fíjense cómo cambian las proporciones entre los alimentos de consumo directo, el alimento animal y los combustibles. Estas son las últimas dos categorías, los combustibles privados de la producción agrícola, es también un elemento importante que empuja la demanda hacia adelante. Los dos componentes son los que aseguran demanda estructural distinta que impone un piso de caída potencial de precios que podría haber ocurrido si siguiéramos el ciclo tradicional. Quiero decir con esto, que debiéramos tener una visión relativamente optimista. No va a haber viento de cola con la soja a los 600 dólares, pero seguramente soja alrededor de los 400 dólares, que es lo que tenemos ahora. Y si uno mira las proyecciones de la FAO, eso es lo que recogen. Después de la gran suba, una estabilización, pero una proyección relativamente estable y constante alrededor de los precios actuales o a lo mejor un poquito más bajo. Con alguna diferencia, granos un poquito menos, carnes un poquito más. Es decir, una visión relativamente favorable. Pero fíjense que estamos hablando fundamentalmente de precios internacionales. ¿Y por qué hablamos de precios internacionales? Porque la Argentina exporta el 70 o el 80% de lo que produce y por lo tanto los precios internos y el resultado del negocio depende de lo que pase afuera. Ahora, no solo depende de los precios. Mi segundo tema es qué pasa o cuál es la situación del mercado internacional o, digamos, de la estructura del comercio y de los acuerdos de negociaciones internacionales. Y el comercio internacional tiene dos tendencias principales que debemos tener muy presentes. La primera, una concentración regional, y este cuadro se lo debo a Fernando Vilela que está sentado por ahí, hay una concentración de los exportadores netos en tres grandes regiones. Canadá, Estados Unidos, nosotros, el cono sur, Australia y Nueva Zelandia. A lo mejor en el futuro Ucrania, la zona, y muy en el futuro algunos pocos países de África. Pero en la próxima década somos nosotros tres y la región nuestra es definitivamente la más importante. Y la demanda está concentrada en Europa y en el sudeste asiático. China, Corea, Japón. Ahí está el centro del consumo y de la demanda neta por alimentos. Esa es la primera tendencia. Y la segunda tendencia es que el multilateralismo, o sea, los acuerdos multilaterales, la Organización Mundial del Comercio, etc., está debilitada y en cambio aparecen un montón de acuerdos regionales que establecen nuevas normas, sobre todo se negocian nuevas normativas y también obviamente aranceles, cuotas, acceso preferencial al mercado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Hemos estado ausentes de todos estos acuerdos internacionales. Hemos estado ausentes, en parte porque la Argentina no se ocupó y en parte por las dificultades que nos impone la pertenencia al Mercosur, que obliga a que las negociaciones sean el Mercosur y no Argentina individualmente. ¿Qué significa esto? Acá les pongo de nuevo los importadores netos. Fíjense, China, Hong Kong, los principales países europeos, segundo, pero también Japón, el Golfo Pérsico, Corea ya un poco menos y algunos otros. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista nuestro, tenemos la preocupación de empezar a participar en las negociaciones de los acuerdos regionales. El nuevo gobierno ha salido a tener una nueva inserción internacional. Está desarrollando una importante actividad en ese sentido, pero hay mucho camino atrasado para adelantar, recuperar. Un camino que durante 10 años no transitamos y ahora tenemos que transitar apresuradamente. En estas negociaciones, y mirando en este cuadrito, obviamente los dos mercados que más nos importan son China y los países europeos. Y quiero hacer dos comentarios particulares con respecto a esto. Con la Unión Europea, como todos ustedes saben, estamos en un momento de negociación. En el mundo de las negociaciones, en el mundo internacional, hay una visión bastante negativa con respecto a las posibilidades de llegar a un acuerdo. En parte porque Europa está en un momento difícil de falta de liderazgos. Hay algunos países como Francia, Polonia, Irlanda que tienen una posición negativa con respecto a llegar a un acuerdo porque temen a la competencia del mercado de las exportaciones argentinas, agropecuarias. Y también, como tenemos que negociar como Mercosur, el problema del acuerdo entre los cuatro países refleja o tiene algunas dificultades. Yo aquí quiero dar una opinión totalmente personal y es que a mí me parece absolutamente imprescindible que Argentina logre un acuerdo, o el Mercosur logre un acuerdo con la Unión Europea. Porque seguramente la Unión Europea va después a hacer el acuerdo con Estados Unidos, que está comenzando a ser negociado. Si ese acuerdo se hiciera, el interés de Europa con respecto a nosotros perdería totalmente el interés. No tendría ninguna ventaja para ellos hacer un acuerdo. Con eso nos quedaríamos fuera de las ventajas comparativas que podríamos lograr vía la negociación y nos quedaríamos afuera también de una potencial negociación futura con Estados Unidos. Digo esto acá, ninguno de ustedes, o muy pocos, Ricky, sí, pero no están en las negociaciones. Pero las negociaciones tienen que ver mucho con la postura del sector privado. El gobierno consulta con el sector privado y a mi juicio, todos nosotros como sector privado tenemos que organizarnos para hacer saber nuestras posiciones y ayudar al gobierno a llevar la negociación a un buen puerto. Y segundo con China. China es uno de nuestros principales importadores, tal vez todavía no el primero, pero a futuro seguramente lo va a ser. China tiene una política expresa de comprarnos commodities. Va a ser muy difícil que exportemos a China productos con valor agregado. Y esto es una limitación central, porque es la debilidad también de nuestro patrón exportador. Para cambiar eso es necesario lograr con China acuerdos de complementación económica. No solo pensar en comercio, sino pensar en inversiones. Que nosotros invertamos en China para procesar productos nuestros en China y que China haga inversiones acá para integrar cadenas de valor y después integrarnos a las cadenas de valor mundial. Para eso hace falta que nos sentemos con China como Mercosur a negociar un acuerdo comercial, pero también de inversiones. Y esto me parece a mí que es un desafío central para el gobierno argentino de este momento. Y digo Mercosur porque negociar con China, dado nuestro tamaño económico, es muy difícil si también queremos pensar en una integración económica. Pero como Mercosur hay una capacidad de negociación importante. Y yo siempre digo con un poco de chiste, con un sentido de chiste, siempre se dice en el mundo, bueno, Argentina y Brasil son dependientes, soja dependientes de la China. Porque si la China no nos importa, tenemos un problema. Yo digo, si Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay no le venden soja a la China, pues China tiene un problema mucho más grave aún que nosotros. Tiene una crisis alimentaria inmediata y bastante grave. Bueno, segundo tema, muy rápidamente porque me estoy quedando sin tiempo. El cambio climático. Como ustedes saben, hubo una negociación hace muy poco tiempo en la COP, en Francia, en París, en la cual todos los países hicieron ciertos compromisos de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no es fácil. Tiene enormes impactos sobre la estructura productiva y las formas de producir. Yo quiero acá enfatizar cosas que seguramente todos ustedes saben. el cambio climático es un problema grave. Es un problema grave porque tiene consecuencias sobre toda la economía y sobre un montón de cosas, pero particularmente sobre la agricultura. Si hay calentamiento global va a haber cambios climáticos y el principal sector perjudicado es la agricultura. Ese mapa muestra que afortunadamente la Argentina no sería la principal víctima. El norte del continente mucho más, México mucho más, Estados Unidos mucho más, no Canadá, no el sur argentino, pero tampoco en la región pampeana habría efectos negativos dramáticos. Habría efectos negativos. Pero sí habría efectos negativos. y nosotros tenemos que asumir el compromiso en parte por solidaridad mundial, porque es un problema grave a nivel mundial, pero también en parte por nuestros propios intereses. Nosotros no somos grandes productores de gases de efecto invernadero. fíjense que en este análisis de emisiones de anidrio carbónico, si comparamos a Argentina es más bajo que Brasil, pero los cuatro países del sur emiten por unidad de, por hectárea, por unidad de tierra productiva, bastante menos que Francia, que se tomó como país comparativo porque es agrícola y porque está más o menos en un nivel intermedio con el resto del mundo. Por lo tanto, tampoco tenemos que tener un gran sentido de culpabilidad porque nuestra agricultura, como dije al principio, es muy productiva pero también comparativamente sustentable. Pero de todos modos hay que hacer un esfuerzo. Y hay que hacer un esfuerzo por los problemas de sustentabilidad de nuestro propio sector, pero también por la posibilidad de la emergencia de restricciones para arancelarias al comercio. Como ustedes saben, Europa está haciendo trabajos bastante profundos sobre la huella de carbono, está haciendo mediciones de lo que se llama la huella de carbono de la producción agropecuaria de todo el mundo y está clarísimo que va a imponer restricciones no arancelarias y va a imponer ciertas restricciones vinculadas a la huella del carbono. Pero más gravemente, Europa está haciendo ahora la huella ambiental y la huella ambiental usa 12 categorías de análisis. Siete u ocho tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con cosas distintas, la contaminación del suelo, el nitrógeno, cómo se afectan los efluentes, etc. Es un problema realmente grave. Ellos están ya haciendo estudios para imponer restricciones o parámetros restrictivos al comercio intraeuropeo para el 2018. No se ha dicho nada qué va a pasar con el resto del mundo, pero si lo hacen para el comercio intraeuropeo, a los pocos años también pensarán hacerlo con el resto del mundo. Si hubiera restricciones o requisitos de cumplimiento de alguna de los parámetros de la huella ambiental, nosotros tendríamos una dificultad importante. Yo menciono esto porque es un tema que no todos estamos atentos en el país y me parece que es un tema al cual le debemos prestar una singular atención por lo menos en términos de huella del carbono. Simplemente para finalizar, yo creo que tenemos que ser optimistas en términos del contexto internacional, pero también tener muy presente que tenemos algunos deberes que hacer bastante complejos. Tenemos que salir e insertarnos al mundo, tenemos que negociar, tenemos que establecer una estrategia negociadora clara, focalizada, precisa y muy proactiva y tenemos que estar atentos a los grandes disruptores posibles del futuro que son las restricciones vinculadas al cambio climático y las disrupciones posibles que vienen por el lado de la tecnología. Yo tenía algunos comentarios para hacer sobre eso pero desgraciadamente ya me pasé el tiempo y seguramente me van a sacar el micrófono. Así que muchísimas gracias a todos. aplausos 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 Aplausos